¿Vieron lo que está pasando en El Salvador? Después del día más violento de su historia, con 62 homicidios en un día, el presidente Nayib Bukele le declaró la guerra a las maras, una pandilla criminal. Y tomó varias medidas para combatir a este grupo. Veamos cuáles son. Uno, la medida más polémica es que ahora los medios de comunicación van a tener mayores restricciones para informar hechos relacionados con esta pandilla criminal. Dos, se prohibieron grafitis y otros mensajes en la vía pública que tengan relación con esta pandilla. Esta medida es más comprensible. Tres, una medida muy buena es que ahora el Estado va a poder aprovechar el dinero y los bienes incautados de esta pandilla para justamente combatir la inseguridad. Cuatro, y finalmente la primera medida que se tomó y que continúa hasta hoy en día es la de declarar el estado de emergencia. Desde que empezó el 27 de marzo hasta hoy en día, ya van más de 6.000 personas detenidas. Pero la medida más importante sigue siendo asegurar el desarrollo humano y económico a largo plazo. Invirtiendo en salud y educación. ¿Qué opinan?